de la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado o ISOE, esta institución que fue desaparecida por Luis Abinader porque textualmente dijo que era un nicho para la corrupción. Francisco Pagán fue acusado en el caso Antipulpo y condenado inclusive aunque se está en procesos pero por su implicación en actos de corrupción en esta institución mientras era director cuando su presidente era Danilo Medina, el presidente de la república era Danilo Medina. El mismo fue utilizado como testigo por su intención de colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. Pues él en un interrogatorio, esto salió hoy, en un interrogatorio realizado hace ya varias semanas ante el director del PEPCA, Wilson Camacho, se ha declarado que Francisco Pagán informó que el ex senador de la provincia de Santiago, Julio César Valentín, habría recibido cuantiosas sumas de dinero para su campaña en el 2020 para los comicios de ese año. Durante un interrogatorio realizado en la Procuraduría, por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Pagán reveló que supuestamente Valentín se vio beneficiado con fondos recaudados con maniobras fraudulentas mientras pertenecía al PLD. Según Pagán, el expresidente Danilo Medina convocó una reunión en su despacho tres meses antes de las elecciones en la que alrededor de 12 personas participaron, incluyendo en esa reunión estaba José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia del gobierno de Danilo Medina, uno de los imputados también de Operación Calamar. Esto ha surgido en el día de hoy y pues le da una variación al caso Antipulpo, pues nunca se había mencionado a Julio César Valentín y en este caso es mencionado por Francisco Pagán. No ha sido acusado directamente por el Ministerio Público, recordamos que Julio César Valentín fue senador por dos periodos consecutivos, aparte de varios como diputado, presidente en un momento también de la Cámara y como senador durante el PLD, pero renunció recientemente y ha formado un movimiento político que presentará pronto para ser, para tratar de llegar a ser un partido político, pero da un giro, sería importante que Julio César Valentín dé respuesta a esta información. Y hablando del PLD, empleados de la Fundación Sanas, así se llama, Fundación Sanas, propiedad del senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista y también quien pertenece hoy al partido Fuerza del Pueblo, antes era del PLD, han demandado el pago que se tiene pendiente por tres meses. Según ellos, Félix Bautista no le paga desde hace tres meses. Al hablar en representación de los empleados, Clara Ester, el de Los Santos, dio lectura a un documento donde expresan su demanda a Félix Bautista. Veamos. Una situación que se está presentando en el trabajo, yo voy a leer un comunicado. Les habla Clara Ester de Los Santos. Yo estoy aquí en calidad de representante de los empleados de la Fundación Sanas. Tenemos tres meses que no recibimos nuestro salario, un mes sin seguro, y ya la situación en nuestros hogares se está tornando sumamente difícil. Hemos tenido que entregar casas debido a la falta de nuestro salario, vehículos, porque no tenemos con que pagarlo. Muchos hemos tenido que empeñar lo que tenemos y prendas también para poder suplir las necesidades como comida, colegio y medicamentos. Desde el 20 de marzo estamos en cese de actividad y nos están dando respuestas no contundentes. Solo exigimos el pago total de nuestros salarios que nos corresponden porque ya están siendo afectados no solo a nuestras familias y los empleados, sino también nuestros pacientes. Sin más, nos despedimos y agradecemos su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. En otra información, autoridades de medio ambiente y también la Asociación para el Desarrollo, APEDI, en Santiago, realizaron una reunión donde informaron sobre alianzas entre estas instituciones y otros organismos más para poder realizar y ejecutar diferentes planes de manejo y trabajar con importantes áreas protegidas de la zona norte, promover la protección y el desarrollo sostenible de las mismas con el propósito de detener la depredación y poder aumentar y dar sostenimiento al río Yaque del Norte. El viceministro de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Franco Taveras, expresó su satisfacción a esta importante iniciativa. En este grupo está nuestro amado Parque Nacional Armando Bermúdez de la provincia de Santiago, el Parque Nacional Valle Nuevo, Madre de las Aguas, de los más importantes captadores de agua de las principales ciudades de nuestro país, el Parque Nacional El Morro, uno de los parques que abarca una de las mayores biodiversidad marina y un ícono de la provincia de Montecristi. El Parque Nacional Manglares Estero Balsa, uno de los áreas protegidas de manglares más importantes, no solamente de la República Dominicana, sino de todo el Caribe. Esto como cuando se fortalecen las capacidades de las comunidades, pues realmente se puede lograr poner en práctica e implementar ese plan de manejo de las áreas protegidas. No solamente esos siete planes de manejo, sino también que vamos a seguir articulando acciones, Federico, para poder seguir empujando los demás planes de las áreas protegidas. Empleados públicos en la ciudad de Santiago dieron la información y el seguimiento a los trabajos realizados en el muro de la avenida Las Carreras, en el casco urbano de Santiago de los Caballeros, que colapsó el pasado 16 de agosto y todavía hasta este momento no ha podido ser reparado. Se están haciendo los diferentes trabajos y se espera que pronto esté terminado. Vamos a escuchar a la gobernadora de la ciudad, de la provincia de Santiago, Rosa Santos, quien da las explicaciones de cómo van los trabajos y para cuándo. Se tiene estimado que se terminará esta importante avenida de la ciudad de Santiago. Veamos. Con Dios delante, vamos a terminar pronto, aproximadamente mayo, de mayo a junio, ya esto es una obra que estará concluida. Pero también me agrada mucho porque veo que se va a poder extender, cuando se haga el relleno ya definitivo, se va a extender los parqueos y hay áreas que podrán ser aprovechadas hasta para parque. O sea que se está tratando de aprovechar lo mínimo. Estamos trabajando de ambos lados. Ya toda la estructura metálica, aparte del hincado de pilotes, que fue lo primero que se hizo, ya está terminado. Ya estamos trabajando en la viga inferior del lado derecho, donde se produjo el derrumbe. Y ahora estamos preparando la parte de la viga inferior del lado izquierdo. Posteriormente ya se está haciendo un trabajo de terminación y luego empezaremos a trabajar en la viga superior, que es donde ya tendremos el elemento estructural completo y amarrado. Y bien, para esta Semana Santa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, han anunciado los programas de operativos para esta Semana Santa que se han de llevar a cabo para regularizar el tránsito en estos días de asunto. hacer de manera precisa y activa en algunos municipios de esta República Dominicana donde tenemos situaciones más allá de lo normal en materia de tránsito, vialidad y poder tener un reforzamiento adicional a parte de la seguridad vial. Este equipo y este personal, nosotros vamos a reforzar todos los puntos críticos y todas las vías troncales de la República Dominicana donde se van a desplazar todo el que va a vacacionar en el feriado de Semana Santa. Nosotros, comprometidos con la responsabilidad de garantizar la seguridad vial en todo el territorio nacional, nos comprometemos a hacer todo el esfuerzo humanamente posible para minimizar los fallecidos por accidentes de tránsito en la República Dominicana en este feriado. Varias familias que fueron afectadas en un incendio en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, dicen que lo perdieron todo en este siniestro. Sin embargo, agradecen que no se haya perdido vidas humanas. Pero llaman a las autoridades gubernamentales, a los empresarios, a que le den una mano, pues no tienen cómo recuperar los bienes que perdieron. En este incendio provocó ya el colapso de las viviendas y que los dejó a ellos en la intemperie. Me acabó la casa completa. ¿A qué hora tú pasó? ¿Llegaron sin nada? Sin nada. Yo en realidad no sé a qué hora fue que empezó, porque yo estaba trabajando cuando empezó eso, pero me dijeron que fue como a las dos. Llamaron, pero tardaron mucho los bomberos en llegar. Tuve que sacar a la hija mía que se me estaba asfixiando. Y cuando salí, que la llevé para allá, para un lugar seguro, que volví ya, no había nada. Fue de un momento a otro. Esperamos que las autoridades gubernamentales puedan darle la mano a los diferentes programas de ayudas sociales. Y también, como decimos nosotros, es buen momento para esas personas solidarias. Si desean mostrar, no sería necesario. Pero si desean mostrar para algún propósito, pues este es el momento. Vamos a ayudar. Lo que hace una mano no debería saberlo la otra, pero a algunos les interesa. Y lo importante es que les llegue la ayuda. Necesitamos que le den la mano a estas familias en Mano Guayao, en Santo Domingo Oeste. Sus políticos que están hoy, los políticos que quieren llegar, que intentaron y no han llegado, pero van a volver. Este es el momento. Vamos a ayudar a esas familias. Hacemos una pausa. En breve continuamos con más informaciones. Quédese ahí con nosotros. No se muevan.